Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este canal Bienvenidos a, como pueden ver en el título del video, bueno es un video un poco diferente Y en este video les voy a estar mostrando un poquito el setup que yo tengo, el nuevo Porque en el especial 3000 suscriptores yo les había enseñado la antigua Les había enseñado la laptop, les había enseñado lo que tenía, el teclado que tenía, el mouse que tenía y eso Pero yo después cambié compu pero nunca la enseñé Entonces quiero mostrar más o menos que es lo que tengo Y conforme vaya avanzando el video les voy a ir diciendo cuánto me costó cada cosa Para que ustedes se den una idea de como cuánto necesitan para tener algo como lo que tengo yo Que es algo sencillo pero que a la vez es potente para uno jugar, por ejemplo este canal que es de Minecraft Para uno jugar Minecraft, relax, sin preocuparse por el lag, sin preocuparse por nada Y si uno le gusta grabar o algo así pues esta compu también buenísima para eso Entonces voy a ir diciendo más o menos el precio de las cosas para que ustedes se den una idea De qué necesitan para tener un setup bueno Pero tampoco que sea hiper caro o nada hiper sofisticado Porque tampoco es que tengo una compu ahí hiper gamer de última generación Pero realmente los componentes que la compu tiene no son nada malos Y nada yo espero que les guste Y vamos sin más preámbulo a ver el setup nuevo de mi computer No, 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 no Y bueno amigos vamos a empezar hablando un poquito de los monitores que tengo Vamos a ir, voy a dejar de último el PC como tal Pero vamos a ir hablando de los monitores, tengo dos monitores como pueden ver Y pues en ambos monitores tengo diferentes resoluciones Este monitor, la resolución creo que es 1366 x 768 Creo que es la medida, no recuerdo exactamente ahorita siempre se me olvida Pero es muy interesante porque este monitor aunque tiene una resolución que en teoría es buena Resulta que el nunca se ha llegado a ver totalmente en HD No se ha llegado a ver totalmente nítido como a mi me gustaría que se vea Aunque es un monitor bastante bueno También hay que entender que este monitor es un monitor normal como de oficina normal Porque el venía como regalía en la compu Porque cuando yo compré la compu El monitor venía con ella como una especie de añadido al combo Pues entonces tampoco es que se puede pedir mucho gusto en cuanto al monitor Pero este que tengo, este que tengo no me lo había regalado Nos lo había regalado un amigo Y este si, este se ve perfecto O sea es un monitor que se ve increíble La imagen es nítida, es perfecta la imagen que tira Se puede poner hasta 1080 y se ve perfectamente Y de hecho este es el que uso para jugar El monitor que uso para jugar es este y es en este grabo y en ese todo La verdad es que muy muy bueno, este monitor me ha gustado mucho No se muy bien que resolución es exactamente el Pero yo la tengo en la misma resolución que viene este 1300 y resto por 768 Y la verdad es que se ve nítido O sea es un monitor que se ve nítido, se ve excelente Ahora, ¿Cuánto vale un monitor de estos? Pues un monitor de estos puede valer de entre Yo que sé, unos 120 dólares Que serían tal vez unos 60 mil colones Este, ya a unos más caros, ¿No? Hay unos que si cuestan 200 dólares, 300 dólares Que eso ya son 150 mil colones 200 mil colones Ya hay monitores, ¿Verdad? Aquí en Costa Rica los monitores son muy caros Pero más o menos, este, hay monitores de 60 mil colones Tampoco hace falta un monitor hiper caro Para que se pueda ver bien Estos son normales Y la verdad es que me dan una imagen muy muy buena Y bueno voy a pasar a los periféricos En este caso pues voy a mostrarles el mouse que tengo Yo uso un HP M100 Gamer, es un mouse gamer que sacó HP La verdad es que, bueno Hay mucha gente que no le gusta porque no tiene botones a los lados Yo la verdad es que a mí eso me da igual Porque esto sirve más que todo para shooters y así Y la verdad es que a mí no, 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 no soy de jugar shooters Así que la verdad no, no me hacen falta estos botones Pero es el mejor mouse que he tenido O sea, me encanta En tiendas gaming y así Que lo he visto en 15 mil colones Que son unos 32 dólares Una cosa así por, por, por poner un ejemplo Este, o sea, es un buen mouse La sensación que da al mousepad es totalmente smooth Es totalmente suave La verdad es que es un muy buen mouse Me ha gustado muchísimo Y creo que tiene un diseño, no sé, como muy elegante Tiene un diseño como, como muy bonito Este, es como, como muy simple Es muy minimalista Tiene, como pueden ver ese diseño El HP aquí Y él es, tiene un color negro como muy profundo Es muy negro este mouse, es muy negro Ahí podemos ver la luz es bastante, bastante Es como una rayita nada más Entonces, no sé, lo veo como un mouse muy elegante Me gusta mucho Bien, vamos a pasar a lo que vendría siendo el teclado Y en el teclado, pues, este Utilizo un Redragon De Asus 2 Es un teclado Redragon Que la verdad me ha encantado Me ha encantado Tiene diferentes tipos de luces Se pueden usar ahí de diferente manera Como podemos ver La verdad es que es un mouse que está excelente Me encanta Es un mouse, un teclado Tiene un Un sonido bastante bajo Tampoco suena mucho el teclado Y la verdad es que tiene un tacto increíble Redragon es una marca que me ha gustado mucho Y les recomiendo mucho, de verdad Los teclados de Redragon Buenísimos Buenísimos Me ha encantado este Me ha fascinado Y bueno, pues, tiene diferentes Diferentes tipos de De teclado De luces Se puede Ahí, por ejemplo Yo puedo hacer así Puedo poner de diferentes colores Si yo quiero solamente dejarlo de este color Se puede dejar de solamente de ese color Bueno, un sinfín De opciones Se puede con este teclado Y es un teclado que Este Me costó Aproximadamente Que unos Veintitrés dólares Una cosa así Me costó Diez mil colones La verdad es que no es un teclado carísimo Pero Está muy bien Muy, muy bien Ok, vamos a pasar a ver El micrófono Que utilizo Este es un micrófono nuevo De hecho es el micrófono Con el que están Escuchando el audio De este De este video Vamos a ver No sé por qué la cámara No me quiere enfocar Hoy la cámara está un poco Rebelde Pero bueno, no pasa nada Es un SKP Este podcast 100 Ahí está Es esta de aquí Es un micrófono Súper bonito Y súper pequeño Es un micrófono Que cuesta Unos Eh Setenta dólares Más o menos Es un micrófono Un poquito más carillo Este Me costó Treinta y Dos mil colones Pero la verdad es que Es omnidireccional Como pueden ver En donde sea Que chasquea los dedos Se me oye Se me oye perfectamente Y la verdad Es que es un micrófono Que me ha encantado Porque aparte de ser bonito Creo que Cumple con su función Es excelente Y hay gente que dice No, para empezar Este es un buen Micrófono para empezar Bueno Realmente para empezar Y para continuar La verdad es que me ha gustado Pronto ya van a empezar A ver videos Con este nuevo micrófono Y van a escuchar La diferencia Bueno, aquí ya la están Escuchando Pero Les va a gustar Mucho 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 El sonido Que tiene Si pueden conseguir uno La verdad es que Lo recomiendo muchísimo Porque es Un micrófono Excelente Antes utilizaba este Que ustedes lo vieron En varios videos Y en varios directos Pero la verdad Es que dejó de gustarme Porque es Unidireccional Solo se le puede hablar Al frente Y bueno Ya llegó a ser Un poquito Incómodo Para mí Este micrófono Entonces mejor Lo tengo aquí Como un adorno Sirve perfectamente O sea El micrófono Está en perfecto estado Pero prefiero dejarlo ahí Este Y bueno Si en algún momento Lo ocupo Lo utilizaré Pero es más que todo Como para karaoke Este micrófono Es muy bueno Para cantar Este también Pero Este ya Dejó de gustarme Y preferí mejor Comprarme Un nuevo micrófono Bueno También quería mostrarles Aunque esto tampoco Es así Como de tanta importancia Pero bueno Por si Tienen dudas Los parlantes Que uso Son unos genius La verdad Que muy buenos No sé qué modelo Y qué marca son No me acuerdo La verdad Es que boté la caja Y ya Ya no me acuerdo Pero Me habían costado Creo que unos Bueno Es que también Los agarré en liquidación Pero realmente Originalmente Costaban unos 10 mil colones Que son como unos Igual Unos 20 22 dólares Una cosa así Pero yo los agarré Porque Es que En Walmart A veces ponen Cosas como en liquidación Y es así como que Quedan los últimos Y ya quieren Que Ya quieren venderlos Rápido Entonces rebajan Los precios Y fui un día Y ahí estaban estos Y dije Pues me los compro Aprovechando que están A tan bajo precio Y la verdad es que Tienen un sonido Buenísimo O sea A mí me ha encantado El sonido Ahora No me compré Unos súper caros Porque realmente Los parlantes Es lo que menos uso Así que con estos La verdad es que Me basta Y con estos Me ha gustado Bastante También Quería mostrarles Los audífonos Brevemente Son unos Energy System Rojos Estos bichos Cuestan Yo que sé Unos 39 dólares Una cosa así Unos 18 mil colones Por poner un ejemplo La verdad es que No son gamer Pero son Los mejores audífonos Que he tenido O sea El sonido que tienen Nunca había tenido yo Unos audífonos Que sonaran así Así que Simplemente es Espectacular El sonido que tienen Y ahora sí Vamos a ver En un momento El PC El PC me costó 230 mil colones Más o menos Que eso que pueden ser Unos 500 Unos 480 dólares Una cosa así Lo compré en una tienda Que se llama PCI Está en San Pedro Es una tienda de computadoras Que venden PCs Preensambladas Como esta Es una Dell Optiflex 9020 Y tiene un Core i7 De cuarta generación 8 gigas de RAM Y ahí mismo Compré una GT 710 Y me la pusieron Ahí mismo Y la verdad Es que esta combo Me ha salido Buenísima Aunque no es una PC gamer Super potente Creo que cumple Con lo que necesito Y la verdad Es que es una Compu que Me ha salido Muy muy bien Este Me corre al Minecraft A 150 FPS En 20 chunks Así que la verdad Es que esta Compu me funciona Perfecta Para lo que necesito Y me permite Grabar En 1080 Los gameplays Así que O sea Maravilloso Corre de todo Esta La GT 710 Corre Fornice Corre Rocket League Corre diferentes Juegos Así que esta Compu La recomiendo Si son de Costa Rica Pues Les recomiendo Que vayan a esa tienda PCI San Pedro Buenísima Y estos Estos son los componentes De mi querida Computadora Así que bueno Amigos Hasta aquí Esta pequeña Review De mi setup Aquí les muestro Una imagen Pues ya más Generalizada De lo que Tengo Si les gustó Este video Dejen un like Y suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Quería hacer este video Para salir un poco De la rutina Y que así Ustedes vieran Un poco Que es lo que yo tengo Para hacer los videos Que hago Para ustedes Así que amigos Nos vemos En un próximo stream O en un próximo video Esto es Luigi's Crafting Y nos vemos Hasta La próxima Amigos Bye Amigos